¡Hey! ¡Buenos días familia! ¡Es lunes! El mejor de lo mejor de los días. Simplemente porque el día que tenemos hoy y es lunes. ¿Qué quiere decir lunes? Principio de semana para terminar lo que la semana pensada no pudimos terminar y para comenzar lo que no comenzamos. ¿Qué mejor que eso? Hay personas que a veces dicen ¡Wow! Estos están pompias a los lunes. ¿Qué pasa? Y yo, bueno, siempre le pregunto a la gente, le digo, mira, tú saliste el fin de semana con tu familia, con tus amigos o hiciste cualquier cosa, cualquier actividad. Me dicen, sí. Le digo, gastaste dinero, ¿verdad? Me dicen, sí. Le digo, ¡Wow, man! Entonces hoy lunes es el día para que tú comienzas a recuperarse de dinero para atrás. ¿Qué más felicidad que eso? Y no es que todo sea material, porque todos sabemos como siempre se dice, el dinero va y viene y uno siempre puede volver a hacer dinero para atrás. Por más que uno tenga, uno lo puede volver a recuperar con el tiempo, si trabaja fuerte y aplica los mismos principios que aplicó anteriormente para conseguirlo. Pero lunes también es principio de semana. Que entonces, la semana pasada comenzamos a hacer algo, no pudimos terminarlo, vino el fin de semana, todavía estamos pompeados con diferentes ideas, que seguimos trabajando en eso. ¡Pum! Y hoy lunes podemos terminar eso. Y sea un proyecto en el trabajo, sea un proyecto personal, un proyecto entre familias, con los amigos o lo que sea. ¡Pum! Eso es excelente. Además, que estamos a mitad de mes, que diciembre ya se está yendo el año, que vienen los holidays y esto y lo otro y muchas personas están, ah, que el lunes, que voy a comenzar el gimnasio, no, que después de New Year, New Year Resolution, voy a comenzar a ir al gimnasio, voy a comenzar a la escuela, voy a comenzar a trabajar más en mí, etcétera, etcétera, etcétera. A mitad de mes estamos entre cintas, que comenzamos después de años. Pero recuérdate que es un día nuevo, y un día nuevo, tú puedes comenzar cualquier cosa, porque es un nuevo comenzar. ¿Y para qué esperar a la mañana cuando puedas hacer la cosa hoy? Comienza hoy, así, cuando llegue el momento donde tú quieres meterle compasión, duro, 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 ya al menos tú comenzaste lo básico, que es desde ahora, aunque estoy trabajando un ching, cinco, diez, quince, veinte minutos, una hora, depende de el coche de tu actividad, pero ir dándole, dándole, así, si después de año nuevo, tú quieres meter mano duro, ya, tú estás, boom, pompeado, que sabes lo que estás haciendo. Es como cuando tú comienzas al gimnasio, tú no vas al primer día y le metes dos platos de 45 para los hombres, para hablar a los hombres, y le da duro, porque al otro día está desbaratado, no tienes deseo de volver para atrás, ¿verdad? Y si es para las mujeres, también las mujeres no van a gimnasio y le meten, vamos a poner dos platos de 45 también, y le dan duro, fuá, 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 no, uno comienza al paso, corre par de millas, el pasito, aunque sea uno o dos millas, después con el tiempo va corriendo hasta cinco o diez millas, pero tú comienzas al paso, y luego ching a ching, tú vas creando un músculo, lo vas fortaleciendo, porque trabajando a diario, pero se comienza desde abajo, desde el pasito, y se va subiendo la escalera, hasta que tenemos un momento. So, familia, reflexionemos en eso, hoy que es lunes, un nuevo comensal, siempre agradecido con Dios, siempre agradecido con la vida, y ya ustedes saben, en Echendes Ramos se les quiere mucho, les dejo este mensajito de reflexión, y para adelante, mi gente, que recuerden, cada día es un nuevo comensal, y así es que tenemos que vivir la vida, siempre tomando las mejores decisiones, enfocado en el presente, y trabajando duro para el futuro. Música Música Música